A pesar de que no hay estados en semáforo rojo, se espera que las ventas por el aniversario de la independencia alcancen los 9.000 millones de pesos, cifra menor a los niveles previos a la pandemia, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. A diferencia de 2019, año en que la derrama económica alcanzó los 18.000 millones de pesos, para este 15 y 16 de septiembre se espera solo el 50% de dicha cifra. Tejada consideró que al tener circunstancias parecidas a las de 2020, será menor el número de personas que acudirán a restaurantes, cines, plazas comerciales, entre otros. En su lugar, se estima que gran parte de los mexicanos festejarán en grupos pequeños y en sus hogares. Por otro lado, indicó que los artículos y accesorios relacionados con el aniversario de la independencia no tendrán gran demanda, pues no se realizarán ceremonias en los estados ni desfiles en las escuelas y ciudades para evitar posibles brotes de contagio de COVID-19.